El cine está lleno de energía y de tecnología. Y es una manera de que hay que saber además valorarlo, utilizarlo bien y aparte del mensaje que por supuesto sinergia tiene en general, ha hecho que se acerque mucho a la gente porque es algo con lo que empatizas muy fácilmente, está dentro de ti, está dentro de tu casa, está dentro de tu vida. ¿Qué es la historia? Es el ser humano, por intereses propios, utiliza estos avances con unas causas que no son las que debería. Música Yo creo que Gas Natural es un partner absolutamente obligado para el cine de los festivales en toda España, este colabora con muchísimos eventos y que colaborar con un festival de cine fantástico es para nosotros, aparte de una gran ayuda, un orgullo porque realmente creen en el cine. Y es más que un pacto comercial o de patrocinio, es realmente vivir el cine y vivirlo de una manera muy diferente. Música Yo estoy muy contenta, no se me había pasado la cabeza, no había visto el alcance de la dimensión, de lo positivo que es y ahora estoy encantada de formar parte de ello. Yo tengo orgullosa de decirme, yo también soy sinergia, ¿no? Sí, me pone, me gusta mucho. Música Música